Música Todavía no te encuentro, no sé dónde comenzar Porque este mundo es grande, sólo puedo imaginar Sólo tengo pocos años, pero sé que llegará Un amigo, un gran amor, sé que el éxito vendrá Todavía no te encuentro, pero sé que por ahí Tú me estarás buscando como yo te busco a ti Música 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 A mí ya se me apareció, no hay duda, es un espíritu chucarrero Sí, eso está bien Bueno, nos vemos en el mercado a las tres y media, ¿ok? ¿Y qué hay que llevar? Cálmate, mamás, pues ni modo que la bolsa del mandado Yo llevo mis ajos, el crucifijo y el agua bendita ¿Y eso pa' qué? Cálmate, ¿y qué tal que hay que hacer un exorcismo o algo así? Ah, bueno, no, pues no sé Bueno, yo me encargo de llevar todo el equipo de detectivo, ¿ok? Cálmate, ¿se apujo a mi profesional o qué? Ya verá, chamaquito, nos vemos al rato Dale Ni siquiera se acercó a despedirse Estuvieron encerrados en el consultorio Todo pobo el día Sí Seguro, sí está embarazada, tiene todas las características Sí Ah, no, estoy como si supieras mucho embarazo No por algo he estado En el cuadro de nuevo Pues no sé ustedes, pero yo no pararé O pararé, o como se diga, hasta el enmascarar se quita marido ¿Sí? ¿Pues a quién le quito el marido a tú? Pues no sé, pero así sí siento a las telenovelas, ¿no? Sí Ay, ya dejen de decir tanta tontería Sí, necesito estar sola Nos vemos mañana Trajeron todo Digo, trajeron todas sus cosas Yo traje pan Cálmate, menso ¿Y el pan como pa' qué? No se me vaya a declarar la diabetes Ay Ya déjense de tontería si vayamos al grano, ¿sí? Cálmate, yo ya tuve un grano Y aquí en la punta de la nariz Ya no quiero otro, ¿no? No se refiere a ese tipo de granos, menso Ni pareces profesional Se refiere a... Se refiere a... ¿A qué tipo de grano te refieres? Ah, eso me pasa por contratar gente como ustedes Me refiero a que prosigamos con la investigación Cálmate ¿Y tenemos que entrar a la funeraria? ¿No podemos investigar por internet? No seas niña Primero tenemos que ver qué tenemos que hacer ¿Y qué vamos a hacer? Pues primero Debemos entrar sin ser vistos Después de eso Nos dividimos para empezar nuestras propias investigaciones Ana Ahorita que está tranquila la chamba Me voy a ir a echar un coyotito Al rato hay que ir a recibir a la familia Ramos Para que el funeral de su abuelo salga a tiempo ¿Ya llegó Carlos? Sí, está en su cuarto Metido con esos libros que no deja Ahorita le aviso que esté pendiente de la funeraria Por si llega algún cliente Mientras termino la comida ¿Vas a estar en la bodega? Sí Que nadie me moleste Sabes que cuando llego cansado Ya no hay nadie en el mundo que pueda despertarme Al rato va a venir mi sobrina Paola Mi hermana me dijo que se ha estado sintiendo mal Te... Te estás al pendiente por favor ¿Dónde yo vine para acá? Sí tía Se puso a violar como la otra vez Sí, yo le digo a mi mamá que le eche un ojo ¡Carlitos! Mi mamá me está hablando Sí, gracias por traerme el paquete sin que mis padres se enteraran Ya sabes que no les gusta que anden estas cosas Bueno, te dejo Adiós ¡Allá cálmate! ¡Cálmate! ¡Allá cálmate! Con esto sabrán que conmigo no se van a intermitir Sí ¡Ay, vienen las chismosas de fe! ¡Egora, vámonos tontos! ¡Eric, vamos a la tienda! ¡Espérenme, no me dejen! Oyes, ¿es cierto esto que me dijeron? ¡Daca! Pues de la Betancourt Que se la llevaba al servicio médico Que se convulsionó ¿Cuál se convulsionó? Pa' mí que es bruja Yo la vi como se movía Le hacía así ¡Lalalalalalalalalalalalalalala! Ya cálmate, cálmate Sincero woaaís Allá O sea, ¿es cierto? Sí le hacía Ya cálmate, vámonos Betancourt, así era la vida de esa familia Dicen las malas lenguas que por las noches Se aparecía esa bruja y se convertía en navate Son seres que se han ido Y ahora tú, mira nada más qué cara traes Yo sé que no investigamos nada Órale, vamos a entrar Hola, ¿cómo te sientes? No, yo siento muy débil, tengo muchos sueños Pues si quieres súbete a recostar Mi mamá está haciendo la comida y mi papá se está echando un coyotito Yo tengo que hacer algunas cosas No tengo ganas ni de subir al cuarto Me voy a quedar por aquí cerca, que no me molesten ¿Sí? Muy bien A partir de este momento Cada quien lo que le corresponde Nos encontraremos afuera Cualquier cosa, tal y nos enfadá así corriendo, ¿ok? Cálmense, he descubierto algo muy importante Ahora resulta, ¿no? Cada vez que estamos alejados de ti El detective número uno Nos suelve casos y encuentra pistas, ¿no? Cálmense Pues si yo soy todo un detective Cálmense Pues si esto sí es clasificada information Si no me creen Pues si se quedan con su cochina Brigada de investigación y rescate de espíritus Chocarreros de escuelas con heras técnicas Pues yo no me voy, ¿qué? No Tú no te vas a que nos digas que es lo que sabes Pues yo ya investigué Y pues sí, resulta lo que habíamos pensado Que la tarde a la corte es la bruja que le encarnó en ella misma Y lo que es peor, que vive en esta casa Espérate Esto no es una casa Bueno, en esta funeraria Algo en otra, sí Pobras patrañas ¿Me tiene? Tome su cambio Sí, gracias Hola, niño Buenas tardes Me piden surtir esta receta, por favor Deja ver si los tengo Sí, gracias Hola, Regi Oye, espérate Oye Sí los tenemos Pero va a tener que venir un adulto por ellos Ah, bueno Está bien Muchas gracias Muchas gracias Gracias Qué lindo Ay, qué lindo el pon Me regaló un chocolate Regi, ¿puedes hablar? ¿Qué? ¿Será niña? ¿Ya está reportando chocolates? ¿Qué? ¿De qué hablan? Aquí Regi ¿Y entonces, maestra? Estos niños estaban en mi funeraria Yo no me explico qué era lo que hacían ahí Cálmese Yo se lo puedo explicar Mire Pertenecemos a la Brigada de Investigación y Rescate de Espíritus Chocarreros de Escuelas Secundarias Técnicas Y yo Como presidente de la misma Bueno Como vicepresidente de la misma Bueno Como tesorero de la misma Yo mismísimo He visto con mis mismísimos ojos A ese niño que se me apareció en el baño Maestra Este niño se siente mal Y eso no es lo peor Su hermano también se siente mal Me duele mi estómago Y mi bol Por favor, maestra Llévelas A servicio ¿Qué les pasa? Los conecitos se acaban de inscribir ahorita Entonces es No es uno Sino que son dos Son dos Llévelas por favor A servicio médico Para que hame las visitas Son unos camaritos Que se estaban buscando de chorro Cálmese ¿Pero cómo se explica Lo de la bruja de Betancourt? Si nosotros mismos Cámaros le hacía Abre 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 No le faltes al respeto A tu compañera Tu compañera está enferma Tiene un padecimiento Inclusive está internada En este momento Entonces no era un pato de bruja Sino por su enfermedad Cálmese Pero ¿Cómo se explica lo de porero? Si nosotros mismos vimos ¿Cómo se movía? Yo tengo una explicación para eso Mi tía Que es la mamá de Betancourt Es la única que me apoya En mi carrera de magia Ella me regaló una caja Y un libro que contiene trucos Pensé en engañarnos Y asustarlos Para que Ya no se metieran conmigo Oí sus tonterías De apariciones Y que irían a la funeraria De mi padre Así que era momento De que me respetaran Bueno Sí Voy para allá Maestra Mi sobrina se puso peor Necesito ir al hospital a verlo Retírese de inmediato Por favor Nos informa en cuanto tenga alguna noticia Para saber qué es lo que pasa No hay problema Si me llevo a Carlos No, no Ahorita vamos a ver Que le den el pase de salida Y con cuidado Gracias Muy bien jovencitos Me pueden encantar Se me van a ir a clases Y al ratito Los mando a llamar Para ver Qué es lo que vamos a hacer Con ustedes Hasta luego Bye Adiós Alphonse ¿Podemos hablar? Claro Regi Siempre estaré para ti La confianza es muy importante Entre nosotros Betancourt Es solo una amiga Cuando se puede decirme Que tiene problemas Pues está enferma Después de eso Fui tras ella Para preguntarme Cómo pude ayudarla Me dijo que hablaría Con sus papás Y que pediría ayuda Estuve charlando Mucho tiempo con ella En el consultorio Luego ya no tenía la salida Pensaba hablar contigo Y pedirte que confiaras en mí Cuando iba a consultarte Me encontré a Kevin Y a sus amigos Muy asustados Me dijeron Que Betancourt Se había puesto muy mal Que estaba en la funeraria Y que un doctor Estaba atendiendo Pues así que me acerqué Y me ofrecí Por las medicinas Por las medicinas Tú cuando te encontré En la farmacia Y tú te fuiste conmigo Y luego hoy Le entrego un chocolate A Ceci por su cumple Y tú sales Con tu base niña Perdóname de verdad No tengo ni cara Para verte Nunca creí Que fueras Tan buen amigo Y sobre todo Un caballero Está muy grave De verdad Pues sí La situación es delicada No dan muchas esperanzas Esperemos cómo reacciona El día de hoy Perdóname Mira Cuando alguien ama de verdad Te harás saber tus errores Y tendrán la capacidad De perdóname Lakpet적인 cambio No danza No danza No danza No data No danza Todavía no te encuentro, no sé dónde comenzar Porque este mundo es grande, solo puedo imaginar Solo tengo pocos años, pero sé que llegará Un amigo, un gran amor, sé que el éxito vendrá Todavía no te encuentro, pero sé que por ahí Tú me estarás buscando, como yo te busco a ti No sé dónde comenzar, porque este mundo es grande Solo puedo imaginar, solo tengo pocos años, pero sé que llegará Un amigo, un gran amor, sé que el éxito vendrá Todavía no te encuentro, pero sé que por ahí Tú me estarás buscando, como yo te busco a ti Todavía no te encuentro, pero sé que por ahí Todavía no te encuentro, como yo te encuentro